bueno mi gente aquí vamos a estar enseñándoles cómo hacerte un influencer poderoso en instagram y es bien fácil esto es para los empresarios y para esta gente que estén tratando de subir su marca muy fácil va a ir a tu browser y va a buscar una extensión una extensión para instagram eso se llama instagram se llama instagram growboot que está aquí yo la tengo y aquí instagram growboot automator por instagram eso es muy fácil tú vienes y aquí le das clic aquí es una extensión de google tú haces clic aquí entonces aquí estás viendo que dice ad porque yo la tengo pero tú lo que vas a hacer es la vas a añadir esta extensión y automáticamente esta extensión va a subir aquí en tu browser en tu extensión tienes que tener google chrome para poder hacer esto tu browser tiene que ser google chrome no como el de windows internet explorer ese no tiene que ser google chrome aquí están viendo que aquí está aquí están viendo que aquí está la gente hasta está dando el padre la gente está dando el padre di que di que para la están los niños en público ahí usando pues mira mi gente tu instagram boot está instalado en tu instagram so vienes aquí y le das aquí un ejemplo si tú vendes si tú eres una compañía que vende case para celulares cover para celulares pues tú vas a querer buscar audiencia que le hayan dado like o que hayan seguido a iphone o a samsung pues tú vienes aquí y pones iphone esconde esto aquí primero para que vean las opciones y buscas si iphone tiene disculpen disculpen menos algo apple como estás viendo aquí vas a apple y vas a ver que apple tiene 6.7 millones de followers ¿verdad? so en tu en tu boot lo puedes dar aquí o le puedes dar aquí so viene aquí y subes entonces aquí va a ver las opciones que te está dando puedes añadir puedes añadir load apple followers load apple following load apple commenters y demás so lo primero que tú tienes que hacer tú quieres tener una audiencia que sean que sean que participen en tu en tu en tu página de instagram so tú puedes subir los followers pero primero lo que tú vas a hacer es tú vas a subir la gente que comenta soledad aquí y estás viendo aquí que va a empezar a subir los comentadores esto es una página grande so entonces algo bien importante que tienes que hacer es tienes que marcar este checkmark aquí y tienes que ponerle aquí 600 porque instagram te va a permitir solo solo te va a permitir seguir 600 600 personas por día so este este growth boot automation for instagram es tienes que pagar por el son creo que 4.99 pero te da 15 días para que tú pruebes si te funciona o si es bueno para ti o para tu negocio so como estás viendo nosotros estamos en el free trial pero nosotros nos vamos a suscribir una vez termine el free trial son 5 dólares pero el valor que te va a dar es increíble como estás viendo aquí está subiendo las personas que comentan entonces aquí en estas opciones que te está dando aquí te voy a explicar lo que suben aquí en estas opciones que están aquí te dan ciertas opciones un ejemplo cuando tú empiezas a seguir mucha gente en instagram pues quizás se va a ver que tú tienes más que tú sigues más personas de los que te siguen a ti so tú no quieres eso tú quieres tener más seguidores que personas que tú sigas so ya luego de un tiempo de días que tú que tú estés siguiendo personas pues luego tú vas a venir aquí y vas a elegir de estas opciones tú no follow people who follow me so tú para para dejar de seguir a las personas tú le vas a dar click aquí que tú no quieres dejar de seguir las personas que te siguen a ti so so aquí vas a ver que dice unfollow people I began follow more than 30 days so aquí tú le vas a cliquear porque tú quieres dejar de seguir a esas personas no no este no lo vas esto no lo vas a marcar aquí porque este no no aplica so vas a marcar aquí do not follow un people I began following less than 30 days porque tú no sabes si todavía ellos te van a seguir so tú estás esperando a que ellos te sigan para atrás so aquí vas a ver que dice do not follow people who may match my filters so eso pueden ser tus amigos o cosas así show unfollowing in queue on check if browser lacks so tú vas a marcar esto que están aquí menos este entonces le vas a dar aquí a un follow everyone y eso no significa que tú vas a dejar de seguir a todo el mundo solamente vas a dejar de seguir a las personas que no te siguen lo que pasa es que esta página es bien grande tiene 12 millones de seguidores vamos a buscar alguna de Puerto Rico por ejemplo tienes que darle hide aquí para tú poder ver lo que estás mirando lo vamos a ver medalla medalla tiene 30 mil seguidores so tú vas aquí sube el tu programa entonces acuérdate que siempre tienes que marcar esto aquí para que solamente tenga un límite de 600 personas tú puedes seguir lo que medalla sigue o los followers pero tú lo que tú quieres son los followers entonces tú le das aquí y le vas a pedir te pregunta cuántas cuentas desde qué número de cuentas tú quieres que suban por ejemplo de 0 a 600 van a ser los más nuevos seguidores que que medalla ha tenido como seguidores so de 0 a 600 so en este caso nosotros vamos a poner en este caso lo vamos a dejar al 0 entonces entonces ya tú estás viendo que aquí está subiendo los seguidores está subiendo los seguidores y ya subió 600 personas porque esta página es más pequeña y es más rápido entonces tú lo que vas a hacer aquí en este caso le voy a dar un refresh para enseñarte algo también so en aquí ya estás viendo que tienen los seguidores seguidores de esta página de 0 a 600 recuerda que tiene 30.000 son de 0 a 600 so cuando ya tú tengas estos 600 followers que ya tú estás siguiendo estos 600 followers tú lo que vas a hacer aquí es te enseño ahora tú lo que vas a hacer aquí es vamos a darle hide aquí nos aseguramos que estamos en medalla subimos otra vez y cuando le de a low followers otra vez aquí abajo le da a low followers como tú como tú ya tienes 600 pues tú vas a empezar aquí de 601 de 601 6 7 8 9 1000 1100 1200 a 1201 tú vas a empezar de 601 y te va a subir 600 seguidores entonces aquí estás notando que estás subiendo entonces entonces te subió otros 600 entonces lo que vas a hacer aquí es bien sencillo ya tienes 600 personas a las cuales tú vas a seguir desde tu cuenta de instagram solo le das aquí y el programa lo que va a hacer es que va a empezar a seguir a estas personas desde tu página les va a enviar un request de que tú quieres seguirlos a ellos y si tu página es interesante para ellos ellos van a regresar para atrás y te van a seguir y así es que funciona el programa esto se 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 basa en seguir gente para que ellos te sigan a ti y esto es lo que te convierte en un influencer poderoso en instagram el programa sigue siguiendo a las personas y las personas cogen esa notificación miran adiós pero quien es esta persona y miran otra vez a donde te a chequear tu profile y quizás compran cosas que tú estás vendiendo o te siguen para atrás y hace que tu página siga creciendo entonces le damos stop aquí para volver a enseñarle ya una vez tú estés siguiendo muchas personas una vez ya tú estés siguiendo muchas personas pues vas a venir aquí vas a venir aquí y entonces vas a dejar de seguir a las personas que que no te siguen a ti por ejemplo tú le enviaste un request para seguir a esa persona tres días atrás no te siguió para atrás pues entonces vas a dar clic aquí para entonces dejar de seguir a esa persona porque esa persona no es de valor para tu cuenta espero que esto le hayas ayudado a a subir su cuenta de instagram y convertirse en influencer poderoso en lo que es el mercado que ustedes trabajan recuerda suscribirte a nuestra cuenta de youtube para más tutoriales en redes sociales mi gente muchas gracias mi gente y hasta la próxima bueno